Hola que humazón, no, no le, ni siquiera he empezado en la gran humazón que hay ya Henry es, Henry es, Henry es, Henry es humazón Que humazón Amigo ahí que ni siquiera hemos empezado y los bichos ya andan Usted, es que yo pienso que yo estoy siguiendo Sí, aquí, aquí Yo pienso que Camarón está volviendo bien homofóbico con los bichos No, Camarón, al que le digan homofóbico eso es un insulto Cuéntelo Lo que pasa es que, aquí el mister, el mister huevón inútil El mister huevón, el mister huevón, quería llevarse el micro nuevo Porque ellos querían ir en VIP y quería que ustedes fueran en el ¿Y sabe por qué? Pero dice que la otra vez ustedes fueron en el microboos bien cómoda Y que ahora ellos son los consentidos que tienen que ir en el microboos ¿Cómo son? Los sacan las llaves del micro nuevo, y se los estaba dando a la Daisy A mí me los estaba dando el microboos A la Daisy la estaba dando, y le dice, vaya, vos vas a manejar porque vas a ser nuestra choferla Obvio Y no ve que también el chaparrito, Camarón, no ve que también el chaparrito diciendo que vamos en el microboos Las bichas la vez pasada, iban en el microboos Es que ellos nos entusiasmó en la mañana ¿Sabes qué dijo? Ellos son VIP, maneras, bichas ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ahorita son los recentes, ahorita son los sarcamos Mis sarcamos, según ellos de verdad lo estaba diciendo ¿Qué? Yo conozco que esos sarcamos ¿Cómo van a llevar el micro nuevo? Esto se mantiene re huevones mantenidos Le dije a la Daisy, va, si van a llevar el micro, lleven el micro blanco Y entonces, y entonces, después me dice, pero es que aquí no vamos a cagar todo Porque querían que ustedes fueran en el hino Me puse a pensar porque van a gastar doble gasolina y van al mismo lugar Y me dijeron a las bichas, no hombre, en el hino, vamonos, ahí caemos todo ¿Cierto? Yo le dije al hino Entonces vino el diablo, este desgraciado Este desgraciado del sapo vino y me dijo Yo no lo quiero llevar, yo no lo quiero llevar Y le dije yo, que se lo lleve mejor Kevin Le dije, ¿por qué? Porque en este desgraciado no confío para manejar Abuela, no me digas que con mi carro Ahora, ahora me dice desgraciado cuando estuve con usted, viejo padre ¿Y acaso no podía dormir? Porque yo le decía, corre ¿Por qué no? ¿Crees que acá a rato le metí en los carriles Igualito que la Alejandra maneja en versión hombre Igualito Vuela, coro Imagínense que confiamos en no Después de todo es que confiamos en el diablo Aquel día yo con Funtano va Y entonces me dice, mire, me dice Y el sapo, ¿por qué no se viene? Como usted antes se venía Y le digo, no, gracias a Dios Le dije, ¿por qué? Me dice, porque confío más en el diablo Y en ese confía ¿Ya lo va a arreglar el hombre? Entonces le dije yo Confío más en el diablo y en Kevin Que en el sapo va a manejar ¿Por qué me dijo Nano? Porque el sapo para manejar es un fracaso Vuela Vuela ¿Va a ver el sapo o no? No, que va a ver Me vino así al frente Vino y me gritó Algún día voy a venir aquí A decirle, este fracasado Aquí está este fracasado Obvio Así es Vuela Vuela Qué resentido Es caudal Mira Vuela 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 Dice conocer a los 100 años de los terrenos de Amago No, cámara Vete en los caminos Vete en los caminos A que les me gustaba Dice lo que usted le dijo Sí Qué bueno No, el sapo no le sentía No, casi no Imagínese que le vino a decir que confía más en un choco Que en alguien que sí ve Pero no puede manejar En el diablo ¿Sabes lo que me dijo? Despegue el choco Espérenme Y si comparamos con mujeres Confío más en la Giovanna En la Bessie En la Nayel En la Chiclin Para manejar Antes que vos Vuela 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 al túmbulo y lo manda a volar a la pan en medio escúchame una persona puede ser inmadura para actuar puede ser un loco como el diablo pero cuando para manejar se concentra y es responsable no tiene nada que ver como sea afuera por ejemplo Nayeli Nayeli vos sabes que no es normal de la mente pero también para manejar iba bien, iba bien pero siga, siga pero si para manejar responsable cuando tiene que ser responsable pero una cosa entonces cuando voy yo solita a cama pero cuando es manejar en otro país es diferente lo del carrito más de aquí es un accidente si julio es inmanuro julio es irresponsable julio no está en un mal de la mente cuando va a tener que ver la mente de niño pero la hora de manejar es un poco responsable no sabes que le pague la vuelta y le pague la puerta ah por cierto se va a salvar Julio de la cocinada no me calma lo va a usar en julio lo va a usar Chuy pero no chuyas todo el día por favor si Chuy con buen trabajo no me calma no le descanso así diciendo hola así no hago no viene a confiar en mi mientras que Julio va a atender a la estudiante con el niño a darle vuelta a la bolqueta déjale un besito el hombre vino aquí a decir que la moto le había pegado y cuando la bolqueta le dio vuelta por lo menos Julio fue en carretera y cuando Julio le dio la vuelta aquí a la bolqueta en el proceso de aprendiz tal vez yo ni me da chance de que unas dos semanas para ir a practicar allá en la escuela de más grande me da permiso pero fíjese ganas pero para la pesada uno cuando o sea entre más agarras y practicas cuando estás empezando aprende bien que lleva a la calle Lino lo que yo iba a decir es que yo por ejemplo cuando recién salí de la escuela cuando recién salí de la escuela yo agarraba carro automático y eso va y si, una vez fui a darle ahí al carro en la gasolinera pero aprendí no sigo en los mismos errores como dijo la Angie algún día no me vayas a gritar así porque soy mujer como dijo a mi me va pasando el accidente me va pasando entonces ahí viene la experiencia pero que este sapo lo aquí choca el mismo sí le pegó en el parqueo para más fregar que el accidente que chocó tiene cámara de retroceso tiene sensores que empiezan a pitar tiene un espejo retrovisor tiene dos laterales grandísimo camarada ¿qué pasó? en la mañana estábamos grabando series para irse bien feliz voy a ir con cama tengo ganas de manejar en la noche en la noche te vas a ir no más te voy a ir ya no es barco por eso por eso por eso ahora me estás poniendo en barba así es siempre y tranquilo y poniéndome en barba luego de que me corrija a la maconcita cuando vio que le mandaban camisitas y choritos y todo eso le quitó la narconcita cuando vio que la narconcita lo quería y lo amaba y le mandaban así lo otro y eso no es barco no es barco no es barco porque había una persona que había un hombre digamos digamos decían ahí algo para la nariz y el paypal de cama de cama mandaba la cachona de grupo boom a ratito le mandaba un mensaje a la persona hola ¿qué tal? ¿cómo está? le decía clarito le mandaban después ¡ay! 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 ya que dijo esos sapos aquí no te están negando y a mí no importa que si es juela ahora sí creo que vos le robaste el cargador a Tico pero que es todo tiempo ¡A ver! ¡Véstico! ¡Que si maniquieste! ¡Habla! ¡Habla! Rompe el silencio, hermana Fue en los tiempos de GAMES cuando vos andabas pegando a la víctima pidiendo, papá fue cuando vos le corriste vos lo ponías mal y prácticamente vos le pedías ¡No! ¡Calla! ¡No te atreves a negarte! ¡Sí! Otra cosa cuando pasó eso cuando pasó eso yo nunca tuve el de ponerlo en mal pero este camarada sí, hasta a mí me contó bien a mí me contó el sugar lady me había dicho que le mandaba dinero y que hasta no le contestaban es cierto y a mí sugar lady ahora no me habla cuando va a la copa ahora sí ahora sí creo que voy a robar el silencio Alejandra y ahora sí creo que voy a robar las aperturas y las frutas ¡Sí! es cierto habla en la casa venite para acá dígalo te quita los boxes yo no sé yo soy de la casa pero me pasó algo súper raro y solo vos estabas cuenta 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 no no lo más raro que de mi cartera me sacaron espérate 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 contámelo contámelo mire todas las caras de todos chocollo mire la cara de chocollo espérate espérate pero mire quiero que mire la cara de chocollo como está descuadrado el peor que nos va a llevar ahorita a él a ella nos va a ir a estrellar espérate